Se que te vas a casar, oye un consejo voy a darte No deje que tu mujer, venga nunca a gobernarte De aquella boda, oye la debes acostumbrar Que eres el hombre en la casa, y que debes respetar No deje a tu mujer, que te venga a dominar No deje, no deje, no dejes a tu mujer, que te venga a dominar No deje a tu mujer, que te venga a dominar De puta, de puta, de puta, aguanta el tibín, me la rompe en la nariz No deje a tu mujer, que te venga a dominar Oye y ese soco como lleva Oye y ese soco, oye y ese soco Oye y ese soco No deje a tu mujer, que te venga a dominar Por la mañana me entrapata, por la noche da bofeta a tu vez No deje a tu mujer, que te venga a dominar No toques, no toques, no toques lo que no debes Tu mujer te va a matar No deje a tu mujer, que te venga a dominar Suenalo belé Alada, lele, lole, lele Ven, ven, ven Ven, 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 lele, lole, lele, lole, lola Gracias por ver el video